Vecinos de la aldea del sitio, en estos momentos vamos a hacer el corte simbólico y luego la apertura de este polideportivo. Aquí tengo la llave. Todos vamos a ingresar de manera oficial por primera vez, ¿verdad? Y es lo que hará en la historia, en la página del libro de aquí, de nuestra comunidad. Así que vamos a proceder pidiendo la bendición de Dios, también con la autorización del Consejo Municipal de nuestro señor diputado y por supuesto de nuestro gobierno a nivel nacional presidido por el presidente Pérez Molina. Y vamos a proceder en esta hora. Así que, por favor diputado, el privilegio es suyo y procedamos en estos momentos. ¡Gracias! 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 Bueno, que vengan los aplausos en este momento tan emocionante. Y ahora, vamos a abrir la puerta de ULM, diputado. Bueno, vamos a ingresar todos en estos momentos. Por favor, la autoridad y todos los vecinos, vénganse. Y déjanos los aplausos en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!